He aquí otra manera de medir Y gira y gira el llanto sin cesar Como el rosario, como la gloria, como el mundo Como la espira del mecanismo perfecto y perpetuo de un reloj El año, el siglo, el tiempo Y el llanto y el tiempo contando de los pasos Contamos el tiempo con la cruz de la marea de las lágrimas Dita, 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 Dita Tita, 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 tita Tita, 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 tita Tita, 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 tita Tita, 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 tita Tita, 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 t ¡Gracias! 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 ¡Gracias!